Chicos, bienvenidos al final de la quinta temporada del modo carrera Rienz 2 ¿Qué les iba a decir cuando iniciamos la temporada? Que nos íbamos a presentar en el último episodio Con la Carago Cup ganada Estando en semifinales en la FA Cup Y estando a apenas Diría 4 puntos del líder en la liga Puede acabar siendo una temporada histórica Ya hemos ganado un título Y podemos ganar dos más y hacer el triplete nacional Y ya venir unas arribísimas Lo más normal Es que hayamos llegado a ganar la Carago Cup Que lleguemos a las últimas jornadas con la primera en juego Pero no la ganemos Y que tampoco ganemos la FA Cup Eso sería lo más normal Mucho hemos conseguido ya en esta temporada Que aunque acabe con un solo título Será histórica Será histórica porque será completamente increíble No teníamos aspiración de estar luchando la Premier Ni aspiración, creo yo, de ganar las dos copas O de tener la posibilidad de ganar las dos copas Así que nada, chicos Todo lo que venga Todo lo que consigamos hoy Será positivo y será increíble Y solo será seguir sumando A una temporada que ha sido muy buena Tenemos para empezar el partido de semifinales contra el Arsenal Un Arsenal Contra el que perdimos De hecho veníamos sin perder desde cuando Desde que perdimos en semifinales también contra los Wolves Pero en semifinales de la Carabao Cup en ese caso Desde entonces no perdíamos un partido Nos hizo perder el Arsenal y la Premier Pero es que teníamos dos partidos con el Arsenal Ese de la Premier Que bueno, dentro de lo que hable lo podríamos perder Porque se pueden recortar los puntos que haya perdido Pero este, claro, este es el importante Este es el que nos lleva a otra final Es el que nos puede llevar a otro título Vamos a ir al partido No vamos a perder mucho más tiempo Va a jugar Viven Eh, perdón, va a jugar Mercado No va a jugar Viven Y por lo demás Pues es el mejor equipo posible Este es el mejor equipo posible Y con esto vamos a enfrentarnos al Arsenal, señores Ries 2 Arsenal En Wembley Jugamos en Wembley La semifinal de la FA Cup Eh, por supuesto La vamos a ver completa Y... Y no sé No sé qué puede pasar Acabamos enfrentarnos al Arsenal En el anterior partido a este Sin Kovacs Sin Mercado como extremo Vamos a ver esta vez qué tal Musso me tocó un poquito los huevos Portero del Arsenal Y... Es que no hay mucho más que decir Va a ser un partido difícil El Arsenal es un buen equipo Pero yo creo que tenemos opciones, eh Yo creo que tenemos opciones Vale, bien Esta es nuestra Es que hemos pasado una temporada De ser goleados Por los mejores equipos de la Premier ¡Ojo! ¡Uy! ¿Quién es Musso? ¿Quién es Musso? De verdad ¿Quién es Musso? Vale, arremata de Jacob fuera Hemos pasado una temporada De ser goleados por los grandes equipos de la Premier A ganarles Y a estar cerca de ganar la Premier El cambio de una temporada a otra Ha sido increíble Y... Una cosa de la que no tengo dudas Es que... Si hacemos... Bueno, si hacemos no Vamos a hacer una temporada más La próxima temporada Competimos la Premier seguro Pero vamos Competimos la Premier para ganarla seguro Si la hemos competido en esta Imaginaos en la siguiente Que serán mejores todavía Y ojo de esta que puede ser buena Viene Roberto Ruiz Balón para Birch Birch con Roberto Roberto ¿Qué ha hecho Roberto? ¿Dónde ha ido ese balón? ¿Qué hace Roberto? Uy, 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 uy Uy, chicos No sé dónde iba Roberto Nuestro amigo Roberto No sé dónde iba Venga, hay que hacerlo, eh Vienes dos Hazlo Viene Birch Van de Jacobs Jacobs con Deer ¡Iiii! Del centro para Kovac Ahí está Kovac Que no pudo jugar en la liga Pero sí puede jugar hoy Sí puede jugar hoy Sí puede jugar hoy La que falló Roldán Que nos habría dado el empate Kovac No la falla Estamos 1-0 Estamos 1-0 Y dominando un Arsenal Que todavía no ha llegado Dominando un Arsenal Que no ha llegado Y con una ocasión clarísima Además también que ha sacado a Birch Aquí viene Jacobs Viene Jacobs Viene Jacobs ¡Ay, ay, ay! Se le ha ido un poquito larga Jacobs Si se llega a quedar un poquito más corta Era tiro y gol Era tiro y gol O bueno, tiro y súper parada de Moss O no lo sé Pero no, que ha sido clarísima Era clarísima esa Falta de Pérez Sí, falta, falta Ha pitado la asfalta Desde ahí no va a abarcar ¡Juan Sallada! Cuidado Cuidado eso Que ya no sé qué era Pero casi me la ligan Vale, vale, vale Nos vamos a ir ganando Cuidado, cuidado Cuidado, segundo Ha cortado el centro Ha cortado el centro Vale, 1-0 Vale Perfecto 1-0 al descanso Gol de Kovac Una salvada muy clara de Musso Y le ponen 7,5 a Skrianec Que no ha parado ninguna Me parece increíble Me parece increíble Esto es el relato, eh Esto es el relato de Sports Musso hace una parada de gol Clarísima 7,0 Skrianec No hace ninguna parada 7,5 Bueno Sigamos, señores Sigamos con Kovac Jugando con Mercado Este es ahora Gavilán El récord de Gavilán Es bueno Pierde el balón Pierde el balón Y cuidado que Gavilán Ahora está arriba Tiene que bajar Kovac Hacerle la cobertura Ataca al Arsenal La sacó Skrianec Mira Esto sí es una parada de Skrianec Cuidado al centro ¡Oh! Al palo ¿Quién es el 13? El 13 Zakaria Zakaria al palo Zakaria al palo Cuidado de esta Cuidado de esta Lo ha salvado Skrianec, eh Lo ha salvado Skrianec Vale, el Arsenal está apretando, eh El Arsenal está apretando, eh El Arsenal El desaparecido de la primera parte Apareciendo la segunda, eh Apareciendo la segunda, señores Vale, atrapa Skrianec Y tranquilo, tranquilo Calma, calma, calma Calma Y encima regala el balón, tío ¿Qué hace? Mira, voy a recuperar este balón, eh Voy a recuperar este balón Necesitamos un poquito de calma Un poquito de calma Bien Espérate, espérate Vale, un poquito de calma, un poquito de calma Un poquito de calma Un poquito de tranquilidad El Arsenal ha estado apretando mucho Un poquito de calma De tranquilidad Venga Poderlo seguir Esto es algo que deberían hacer los jugadores Porque Porque tienen que tener un poquito de cabeza Uy Lo ha tenido Jacobs Lo ha tenido Jacobs Vale Vamos a aprovechar para cambiar jugadores Carpenter al campo Pinto al campo Y... Lo voy a sacar a Wilson Corner Lo va a sacar Kovac Ha rematado Menezes fuera 9 de valoración Skriane Es verdad que ahí ha tenido un tramo De parar varias, eh Es verdad que ahí ha tenido un tramo De parar varias Saca el Arsenal Tiene que salir ese balón Tiene que salir ese balón Vale Vale Pero tenemos que recuperarla No regalarla Sodegar es Sodegar es Sodegar Skriane 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 otra vez Cuidado al Arsenal 10 para el final 10 para el final De rebote Si es que se estaba viendo venir Si es que se estaba viendo venir Pero tienen que meter el rebote Tienen que meter el rebote Skriane Les estaba sacando todas Pero no puede sacar Que tire una vez Y después se le quede el rebote Para rematarla perfecta Eso no puede No puede arreglarlo Skriane Pues Nos vamos a ver la prórroga Marcamos en esta Marcamos en esta Viene a la carrera Virch Viene a Virch Centro no es bueno, tío Centro ese no es bueno Centro ese es un centro por poner La Galaxena, cuidado Si, venga José María Jiménez Jugando delantero centro En el 91 ¿Esto qué es? Esto es una broma Si es una broma no tiene gracia Me ha metido de rebote Me ha metido los dos goles de rebote Y uno de ellos en el 91 No voy a permitir esto No voy a permitir esto Así que Empata de dos Nos vamos a la prórroga Nos vamos a la prórroga No me vais a marcar en el 91 De rebote José María Jiménez Delantero centro No Lo siento Vamos a la prórroga Y ahora con 15 minutos ya A ver qué pasa Con 15 minutos ahora A ver qué pasa A ver qué pasa Viene como chaval Debil Echa esa apertura Se va a ir Ah Saque de puerta Jugando al Arsenal Ahora sin José María Jiménez De delantero Pero José María Jiménez Ha salido como suplente Creo Ha salido como suplente Y lo han vuelto a cambiar Creo yo Tiro libre de Odegaard ¿Qué pasa? Que va a meter Odegaard aquí Está lejísimo No va a marcar A esa distancia no va a marcar A esa distancia no va a marcar No ha marcado Pero madre mía No ha marcado Pero madre mía Sigue Siga Venga va Tiene pinto por la banda Balón para Carpenter Este es Mercado con Birch Vamos Benjamin Birch En el 102 ¿Qué le pasa a Birch Con las prórrogas? No lo sé No lo sé Le pasa a Birch Con las prórrogas Le marcó a Leverton también En la prórrogas Eh Sí, sí Le marcó la prórrogas ¿No fue? Sí, creo que sí Creo que sí Chicos Chicos Se acaba Se acaba esto Se acaba esto Tiempo cumplido Tiempo cumplido Venga Tiempo cumplido Venga Vámonos a la segunda parte 15 minutos para el final ¿Algún cambio? ¿Algún cambio? Tengo un cambio ¿Puedo hacer un cambio? Ven a meter a Jackson de central Velocidad Energía Vale El Arsenal Ahí pone que ha hecho tres cambios Pero yo creo que a Jiménez Es que No sé si ha lo sacado y lo ha puesto No, no, no sé Es que si no No entiendo que hacía Jiménez delantero O es que Jiménez ha jugado todo el partido delantero No lo sé Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que ataca el Arsenal Uf Uf Vale, vale, vale Entre Ruiz y después Skriane La han sacado ¿Cómo han podido? Seis para el final Empezamos en ese centro Kovac, Kovac ¿Por qué no ha sacado ese balón? Vale Pero ¿Qué haces Skriane? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pero a vosotros os parece lógico 1218 Estás ganando Y vas a sacar con toda la velocidad del mundo Para regalarla, además Pero un poquito de cabeza Un poquito de cabeza ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo puede hacer eso? No tiene ningún sentido Esto se ha acabado, ¿eh? Esto se ha acabado, ¿eh? Esto se ha acabado, ¿eh? Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, es la última Es la última Bueno, vaya parada de muso Vaya parada de muso Pues a la mierda, muso Y a la mierda, Garza El 3-2 y a la final 3-2 y a la final Y calladitos todos Fico, Rol, todo lo que queráis Calladitos todos En simulación 2-2 Chicos, lo vamos a la final De la FIKA ¡Vámonos! Hostia, United of City A la prórroga también se ha ido Esa semifinal Y se la ha llevado El United en penaltis O el final de la FIKA Contra el Manchester United A ver, ¿no? Está muy bien Roberto Ruiz parece haber llegado Al máximo de su potencial 185 de media Mientras no encontremos nada mejor Seguirá siendo el titular Por supuesto Avancemos Acuerdo para la venta de Cabarán No sé, vamos a negociar A ver si podemos sacar un poquito más Creo que por esta había pedido 1.750.000 Me han fallado Vale, vamos a dejarlo 1.600.000 Porque no quiero perderlo Venga, 1.600.000 Si fuera Otro jugador que vamos a vender Otro jugador que me estaba Sobrando claramente La plantilla ¡Dale, Manolo! Partido contra Aston Villa En la Premier League Partido de simulación rápida Partido ya que Bueno, es que viene ahora Una racha que es la racha de ¿A dónde vamos, no? Bien, ahora Aston Villa y Southampton seguidos Dos partidos que van a dictaminar Si seguimos Luchando por ganar la Premier O si nos vamos a tener que conformar Con clasificarnos a la Champions Que no es poco premio No es poco premio Pero, hombre Llegados a este punto Quedan 5 partidos Estamos a 4 puntos Me gustaría luchar la Premier Hasta la última jornada Me gustaría ganarla A ver si A ver si me dejan A ver si me dejan No, porque esto al final es Esto al final va de que Me dejen o no me dejen A ver si me dejan Cambios para el partido Cambios para el partido Te diría que ninguno Diría que ninguno Rienzos, Aston Villa Wow, 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 wow 1-0 1-0 Vale, vale, vale Ya está, no quiero más, eh No quiero más El Chelsea a 2 El Chelsea a 2 El Chelsea a 2 Kovac sube 88 de media Y parece que ya no va a subir más Eh, bueno Ya es una media bastante alta Ya es una media bastante, bastante alta Por aquí, ¿qué pasa? Agradezco que me hayas dejado No sé qué Eh, sí, 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 sí Venga, sí, sí Sí, 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 adiós Dale Porque tenemos partida contra el Southampton ¿Es el último de simulación rápida? No, no Creo que queda otro Crystal Palace Queda Crystal Palace todavía Por aquí dos mensajes Que ahora han vendido Perfecto Y la convocatoria de Gales Me da bastante igual Chicos, el Southampton Es el próximo rival Es el próximo rival Y uno de los últimos Voy a poner a mercado Y de verdad No es el momento de derrotar Es que no es el momento de derrotar Es el momento de ganar Y de meternos en la lucha por la Premier Hasta la última jornada Hasta el último momento Southampton Ríos 2 Ya está, se acabó Se acabó la lucha por la Premier Se acabó Se acabó, tío Se acabó Se acabó Hasta aquí hemos llegado Hasta la jornada 34 35, perdón El Chelsea había perdido No, no he perdido He empatado, tío El Chelsea había empatado Era el momento de recortarle, tío Era el momento de habernos puesto por delante, tío Sumadnos ahora los puntos del West Brom y Chalbion Del Fulham Los puntos de principios de temporada Los puntos estos que me quitaron A principios de temporada Derrota contra el Leeds Derrota contra el Leeds Derrota contra el West Brom y Chalbion Sumadme estos puntos Sumadme estos puntos, tío Sumadme estos puntos ahora Seríamos líderes, eh A ver, quedan 3 jornadas 9 puntos en juego Tengo 7 de ventaja con el quinto La Champions no está hecha Porque es que nos queda el Tottenham y los Wolves Dos equipos que no se nos han dado bien Y encima la final de Copa por ahí por medio también El de Crystal Palace Vamos a ver si lo juego o no, eh Depende de cómo quedemos aquí Igual juego el de Crystal Palace ¿Cómo piensas plantear el partido? Pues yo que sé Ofensivo Como siempre Ganarlo A ganarlo Y ofensivo Todo lo posible Creo que aquí hay que ir con los mejores Pero al mismo tiempo Creo que es un buen punto para Hacer algunos cambios En el equipo Jackson, Pinto Mercado en el extremo No sé si el momento de Carpenter también Vamos a mandar a Jacobs a la banda Jacobs, Mercado y Birch Los 3 mejores arriba Con Carpenter en el medio Jackson de central Pinto por ahí también Es que creo que al final hay jugadores Que tienen que jugar también, tío Estamos, estamos con lo que estamos en juego, ¿no? Pero yo creo que Yo creo que le he dado poca oportunidad A los suplentes en los últimos episodios Pero es que claro Que tampoco Tampoco se ha prestado el El calendario Aquello de oportunidades a estos Juegos que no lo todos Dejan el equipo que Pues finaliza en la Carabao Cup Nos costó ganarles Y equipo al que tampoco ganamos En el partido de ida en la liga Es un rival Que no se nos ha dado bien Que es difícil Y al que tenemos que ganar Si queremos seguir teniendo opciones Ojo Que es que no está imposible Que quedan 3 partidos Y estamos a 2 puntos de Chelsea Claro No dependemos de nosotros Pero Estamos ahí, ¿eh? Oh, que bien parada, tío Oh, que bien lo ha hecho Kovac De verdad, que bueno es este tío Marcamos el 0-1 0-1 al descanso El total no ha tirado Hemos tenido 2 Uno lo ha sacado Lovacovic La otra ha entrado Vamos a por más Oh, 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 oh El centro a dar el Kovac De cabeza arrebatado Ese centro El ha marcado No, increíble, increíble este tío Qué bueno ha metido No lo entiendo Marc alto de Ham No está hecho Cuidado Tiempo de descuento Tiempo de descuento Ya está, ya está Se ha acabado, se ha acabado Pito del árbitro al final, chicos Y ahora vamos a alto de Ham Uno A dos Uno a dos Uno a dos, señores Señores Uno a dos Estamos A dos jornadas Del final de la Liga Y seguimos siendo candidatos A ganarla El Chelsea ha ganado El Chelsea ha ganado El Chelsea ha ganado El Chelsea ha ganado Pero nosotros Estamos asegurando Nuestra participación En la Champions Prácticamente Y ya falta Dos jornadas Seguimos en En la pomada Seguimos en En el lío En el En la posibilidad De ganar la Liga De hecho Somos ya junto con el Chelsea Los únicos clubes Capaces de ganarla Y estoy ahora mismo A seis del Tottenham Que es tercero A siete del Arsenal Como mínimo Ya vamos a ser terceros Como mínimo Seremos terceros Así que Asegurada nuestra participación Chicos En la próxima Champions Que nos queda por delante Vale Nos queda El Chelsea Se va a enfrentar Al Leicester Y nosotros Al Crystal Palace Tres días después Y ya la última jornada Chelsea Tottenham En la última jornada Ojo Que hay opciones Ojo Que el Chelsea Se enfrenta Al Tottenham En la última jornada Bueno Bueno Lo que puede ser esto Lo que puede ser esto Lo que puede ser esto Señores Vale La Premier está A dos jornadas a acabar Pero es que tenemos ahora La final de la FA Cup Es que tenemos La final de la FA Cup Contra un United Al que ganamos En la Carabao Cup Una competición Que Bueno Ha tenido sus cositas Ha tenido sus cositas Contra Leverton Contra el Arsenal Ha tenido sus cositas Pero que Bueno Yo creo que No ha estado nada mal Recuerdo la goleada Esa Liverpool Que fue Fue increíble Les pasamos por encima Y nos jugamos ahora A ganar este título Contra el Manchester United ¿Qué partidos estamos viviendo? ¿Qué final de temporada? ¿Qué final de temporada? Bueno Voy a ir a ver la equipación Del United Así la roja Incluso esta Costa Blanca Ponemos dificultad leyenda Ya sabéis Si me apetece entrar A igual El resultado Podemos El resultado En esta final Chicos Final de la FA Cup Rienes 2 Manchester United Se vienen Se vienen cositas Se vienen cositas Este episodio va a durar Mucho Aviso Este episodio va a ser largo Va a ser muy largo Jugaba ahí Birch Venga Viene Jacobs Viene Jacobs Balón para Birch Joder El tiro que ha sacado de primeras Un poquito Un poquito No sé No sé a qué venía Quiero mirar De Gea No está jugando De Gea Está jugando De Gea Está Henderson en la portería Cuando juega Birch Ese balón Al espacio para Viven Viven Intenta una vez Lo intenta dos No he puesto a mercado No pasa nada Será un buen revulsivo La segunda parte ¿Puede va el Manchester United? United Yo no sé si Ha sacado gente suplente Por aquí Sobre todo la defensa Arriba no Pero la defensa Yo no sé si hay Algunos suplentes Centro de la trapa Skriane Sin problemas Balón arriba Para Jacobs La ha ganado ahora Roberto Ruiz Viene Jacobs Arranca Balón para Ir Balón de Roberto Ruiz Para Viven Al espacio Se la ha llevado ¿Quién? Garner No sé quién es Garner Pero se la ha llevado ahí Y nos ha dejado sin la posibilidad De tirar Junto 25 De momento El United con calma Vamos a ver Vamos a ver ahí Bien Rogers Skriane 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 Gírate 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 Voy a entrar Porque no sé si ese valor Lo vamos a perder Y no tiene sentido Que lo perdamos Con las tonterías estas Del juego Uf Ha sido Tremenda falta Tremenda falta Vale Viene Jacobs Ahí está Jacobs Con Gabilan Viene Gabilan Viene Gabilan Lateral del área El centro de Gabilan Segundo palo Kovac Kovac muy atento a esos centros Ahora es Kovac El que la centro El remate De Pérez Se ha ido fuera Estamos ahí Estamos ahí Siga Bien Buena recuperación Es Birch Ese pase Regular Pase regular La KL Manchester United Bien cortado Meneces Perdón Viene Jacobs Venga Venga Vamos iniciando la jugada Viene Jacobs Jacobs con mucho espacio Filtra para Biven No va a llegar por poco ese pase Quiere recuperarla a Jacobs No lo consigue Ahora sí Roberto Ruiz Va todo muy rápido Acabamos perdiéndola Quiere salir a United La última Rogers que corta Se la va a llevar con el rebote Se la va a llevar con el rebote Tiempo de descuento Se la ha llevado con el rebote Tiempo de descuento Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido No ha tirado a United Si nosotros Hemos llegado Nos falta La ocasión Tiene que llegar La ocasión Que Birch La enchufe Y ya Esto sea otra cosa Viene Birch Precisamente En este inicio de segunda parte Birch con espacio Ha probado una vez Deja para Rogers Jacobs Ahí está el primer gol Del partido chicos Ese pase de Rogers Para Jacobs 1 a 0 Estamos ganando la final De la FA Cup Muy buena Muy muy buena Estamos ganando Al Manchester United Chicos Ganando al Manchester United Sería nuestro segundo título La segunda copa inglesa También ganada Daría acceso a la Europa League Aunque ya estamos clasificados Para la Champions Venga Mira que espacio Mira que espacio Para que Irt corra Mira Irt Se mete para adentro Balón para Jacobs Jacobs con Birch La ha perdido Birch La ha perdido Birch cuando ya solo tenía que sacar el disparo Vale pero está bien Está bien Estamos ahí Estamos ahí Y United va a tener que Volcarse al ataque Si no marcan en esta Si no marcan en esta Mira las contras que podemos coger Mira las contras que podemos coger Viene Jacobs Viene Jacobs Al segundo Irt Jacobs se frena Balón atrás para Gabilan Gabilan dentro del área La pierde Gabilan Un centrito Un tiro Saca algo Pero no la pierdas así Eso es lo que me jode tío No se pueden perder balones así Creo yo Porque tío Acaba jugada Tira Centra Haz lo que sea Viven Minuto 73 Sale ese balón de banda Relájate Viven Que te vas a tomar un descansito Al banquillo Viven Saco Mercado en banda Si voy a sacar Mercado en banda Estaba dudando No sabía quién sacar Voy a sacar a Mercado en banda Mercado 88 de media por cierto Qué locura Qué locura tío Carpenter en la media punta Y me queda un cambio Podría ser Roldán Podría ser Pinto Vamos a poner a Roldán Porque Pinto A Pinto es que le gusta mucho subir Entonces Pinto Mejor que siga Gabilan en el campo Viene Carpenter jugando con Roldán Este es Carpenter Roldán Balón para Birch Birch con Kovac Ese balón Por poco llega A Irt en buena posición A Irt en buena posición Un poquito más de 10 minutos Para el final de esta final Para el final De la final Mercado Mercado Carranca por banda izquierda Vamos a ver Mercado Se frena Mercado recorta Mercado se mete para adentro Mercado con Birch Birch aguanta Deja para Carpenter Carpenter con Irt 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 el tiro Cruzado Henderson la ha sacado Había fuera de juego Había fuera de juego En esa jugada Buena recuperación Ahora de Irt Birch Con Carpenter Se ha equivocado United Y se ha equivocado Carpenter que estaba solo Para marcar el segundo Espero no acordarme De esa jugada Espero no tener que acordarme De esa jugada Carpenter Espero no tener que acordarme Joder United Se va a acabar esto Se va a acabar 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 Y voy a entrar Porque vamos a ver Celebrar al equipo Que eran 30 segundos Tengo que defender esta ¿Cómo voy a defender esta? No, 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 no ¡Oh, Skrionek! ¡Skrionek! ¡Skrionek! ¡En la última nos ha salvado! 1-0, chicos Madre mía ¿Qué fe habría sido Que hubiesen marcado, eh? Había sido Habría sido De fe absoluta, eh Pero no No Hemos ganado, chicos Hemos ganado El Manchester United Esta final de la FA Cup Con ese gol de Jacobs Cinco citas Cinco citas Que sé que alguno Ya estaba poniéndose malo Cinco citas Y nos llevamos otro título, tío ¡Wow! ¡Qué temporada! ¡Qué temporada! La temporada es buenísima Pase lo que pase La temporada es buenísima Pase lo que pase En la Premier La temporada es buenísima ¿Ganemos o no la Premier? Es buenísima, tío Es buenísima ¡Wow! Eh... ¡Wow! Celebrar al equipo Va a levantar esa Copa Rogers Billy Rogers Chicago Cup FA Cup Como mínimos Como mínimo Terceros en la Premier League Y quedan dos jornadas, eh Vamos a ganar la Premier, eh Vamos a luchar por ganar la Premier No dependemos de nosotros Si es Chelsea No se deja puntos No No ganan con la Premier Pero vamos a hacer todo lo posible Mira, quedan dos partidos Quedan dos partidos El de Crystal Palace Lo vamos a ganar sí o sí Eh... Es un partido que se va a ganar Y el de los Wolves Última jornada Lo vamos a jugar Con marcadores en directo Y vamos a ver qué pasa Ahí está el equipo celebrando la FA Cup Pero ellos saben que la temporada no ha acabado Ellos tienen aquí su celebración Unos cuantos días de descanso Pero la temporada no ha acabado La temporada no ha acabado Pregúntame, pregúntame ¿Qué pasa? ¿Cómo os sentís ahora que habéis ganado el trofeo? Buah, estamos... Estamos volando Estamos volando Menudo doblete ¿Creías que el equipo sería capaz de conseguir algo así? No Soy realista No pensaba que íbamos a hacer una temporada tan buena ¿Cuál crees que ha sido el factor determinante? No sé Es que hemos sido mejores en prácticamente todo Es que no ha tenido ninguna clara el United Quitando la última Que yo he defendido mal No ha tenido ninguna clara el Manchester United ¿Creían que sube de media? Fuah, no me extraña, la verdad No me extraña lo más mínimo No me extraña lo más mínimo Vale, chicos Crystal Palace Cuando he dicho que este partido lo vamos a ganar sí o sí Quería decir que este partido lo vamos a ganar sí o sí Vale, Chelsea ha jugado y ha ganado Tengo el Chelsea a 5 puntos Tengo que ganar mis dos partidos Ganando mis dos partidos yo sumo 77 puntos A ver, ¿hay opciones de que yo sea campeón? Diferencia de goles del Chelsea, 26 Diferencia de goles nuestra, 29 Si hay posibilidades por la diferencia de goles de que yo sea campeón En caso de igualdad de puntos ¿Qué necesitamos? Ganar los dos partidos Sumar 77 puntos Y que el Chelsea no gane el Tottenham Y que el Chelsea no gane el Tottenham Eso es lo que necesitamos No sé si es posible Por cierto, ya soy segundo O matemáticamente segundos Y cuando os decía que vamos a ganar sí o sí al Crystal Palace Vamos a ganar sí o sí al Crystal Palace Vale, no hay opción a la duda No, no Vamos a ganar sí o sí al Crystal Palace Este partido es una victoria Contra este partido es una victoria Este partido Lo vamos a ganar al Crystal Palace Veréis que estoy haciendo cambios Tranquilos Este partido es una victoria Rienzo es Crystal Palace Estaba completamente seguro Este partido era una victoria Kovac Y dos de Birch Joder, saco a mercado de titulares Y marca Birch dos de suplente Increíble Madre mía Último partido de la temporada Se juega todo con horario unificado Entiendo Sí, sí No sé que hay un juego No me importa mucho A ver, por abajo Por abajo Newcastle Brentford Norwich Se juegan el descenso También incluso Incluso el Fulham También se juega el descenso Fulham Norwich Brentford Y Newcastle Se juegan el descenso Séptimo puesto Va para Conference League Pues el Liverpool Como mínimo Era Conference League Por debajo del Liverpool Nadie puede entrar ya en Europa Puestos de Europa League Barra Champions Pues se la juegan Del Tottenham Al Los puestos de Champions Se lo juegan Tottenham Arsenal Manchester City Y Manchester United Pueden entrar los cuatro Pueden entrar los cuatro Menos el Liverpool Pueden entrar esos cuatro Los dos que no entren en Champions Irán a la Europa League O a la Conference League En caso de que pierde El Liverpool gane Y diferenciar goles No sé Que se ajusten ellos Pues está casi todo en juego Está casi todo en juego Está en juego la Liga Está en juego Dos plazas de Champions Está en juego La plaza de Conference League Que va a ser el peor Entre Liverpool y Manchester United Hay bastantes cosas en juego Y el descenso Hay dos plazas de descenso En juego Está todo en juego Está todo en juego Pero a nosotros nos importa Lo que nos importa ¿Cómo pongo para noticias de goles? Quiero noticias de goles Esto no había forma De ponerlo desde aquí Noticias de goles Arsenal, Manchester City Chelsea, Tottenham No, con que le pongas Chelsea, Tottenham Con que le pongas Chelsea, Tottenham Vale, chicos Último partido de la temporada Última jornada de Liga Jugamos contra los Wolves Voy a jugar el partido Con marcadores en directo Creo que nunca Creo que nunca he hecho algo así Creo que nunca hemos estado En esta situación de Estar segundos En la última jornada Jugando A la espera de que El Nuestro rival Que en este caso es el líder Es el primero No gane su partido Con goles en directo Yo creo que esto No lo hemos vivido nunca Último partido De la temporada de Liga Wolves Trienzos Doy por hecho Que vamos a ganar Doy por hecho Que vamos a ganar Lo importante Se va a estar jugando En ese Chelsea y Tottenham Necesitamos Que el Tottenham Nos ayude Necesitamos Que el Tottenham Empate O gane Al Chelsea Para que nosotros Podamos ser campeones Chicos Puede ser un partido Completamente histórico Wolves Ries 2 Vamos Venga Facturamos rápido A los Wolves Nosotros estamos ya ganando Que sabemos de Chelsea Esto se puede mirar En algún sitio A lo mejor al descanso No lo sé Mira está contra Mira está contra No paráis a Nacho No paráis a Nacho Pensaba que me la quitaba Porque se le había quedado El balón atrás Marcamos el segundo Nosotros estamos ya Estamos ya que esto No lo llamamos Pero parece Porque ha puesto la clasificación Antes que Chelsea Estaba ganando Vamos a ver Es que no sé Si esa clasificación Estaba actualizada La verdad Venga ya Que se la come el portero Bueno, bueno, bueno A punto de marcar A punto de marcar Birch Un gol Completamente espectacular Con el portero saliendo Y comiéndosela Vale Estamos ganando Aquí me vas a poner Noticias de cómo van los partidos O qué Chicos El Chelsea está en empate Vale, pues lo que han puesto antes Es la clasificación Sin actualizar El Chelsea No estaba ganando el partido Simplemente Habían puesto eso Sin actualizar 45 minutos No dependemos de nosotros Dependemos de que El Tottenham No encaje gol Si el Tottenham no encaja gol Somos campeones Por cierto Menuda calentada Se están llevando los Wolves Menuda calentada Se están llevando los Wolves El tercero Chicos Por ahí Rogers lesión A mí no me ha saltado nada Como no sea el Rogers Como no haya un Rogers en los Wolves No se que se ha lesionado Vamos a ver chicos Minuto 75 de partido No ha salido nada Lo que a mí me da a entender Que sigue empate Es porque no se ha cambiado el jugador Bueno Vamos a ver El resto del partido Vamos a verlo aquí Vamos a reaccionarlo aquí Me da igual El partido ya nuestro Está a 0-3 Me da absolutamente igual Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso El Chelsea no gana Aunque el Chelsea No está ganando el Chelsea Metemos otro Metemos otro Si esta gente ya me da igual 0-4 Que me da igual Que me da igual El partido nuestro Que me da igual Ni voy a hacer cambios Ni nada Van a jugar a los 11 Los 11 mejores Van a ser los que levanten el título Bueno O los que por lo menos Están en el campo No voy a decir los que levanten el título Porque quedan 10 minutos No sé qué pasa chicos No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa Estoy nervioso No sé qué pasa No sé qué pasa No ha salido nada No ha salido nada No ha salido nada Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no te veo Si veo dónde está Es que ando mirando la foto De cuando chingamos Estoy nervioso No me lo tengáis en cuenta ¿Qué pasa? Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo No hay goles Y nos llevamos la Premier Chicos Chicos Con 207 Me da igual que metan los Wolves Que me marquen 7 goles los Wolves Bueno 7 no Pero 3 sí me pueden meter Eh A ver no 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 Que no que no A ver no Eh tú tú Que se acaba Que se acaba Que se acaba ¿Me ha iguales? ¿No hay goles? Chicos Chicos ¿Dos he añadido? ¿Me ha iguales? Chicos 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 Se acaba Se acaba esto ¿Me hago peones? No 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 ¿Somos campeones? ¿Somos campeones? ¿Somos campeones? ¡No se están celebrando con locos! ¡No ha salido nada! Pero igual he metido en el 90 y 100 En el 90 y 100 Digo Igual he metido en el minuto 100 Igual he metido en el minuto 100 No se están celebrando mucho chicos ¿Hemos ganado la Premier? Chicos ¿Hemos ganado la Premier? Sí, sí Sí, sí ¡Hemos ganado la Premier! ¡Chicos ¡Hemos ganado la Premier! De verdad ¡Hemos ganado la Premier! Venga, venga, venga Hasta luego Chicos Me retiro de YouTube Chicos De verdad Chicos Chicos Me retiro de YouTube Venga Hasta luego Hasta luego Chicos Chicos Me retiro de YouTube No, venga No, venga No, me retiro Me retiro Lo hemos hecho No Me dices No, no, no Ya está Ya está, tío ¡Hemos ganado la Premier, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡No! ¿Qué bandera es esa? No sé qué bandera es esa Parece Parece El banderín que llevan los 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 asistentes Liniere Chicos Hemos ganado la Premier Chicos Hemos ganado la Premier League Hostias Hostias No, no, no No sé qué deciros Campeones de Premier League ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué acabamos de hacer? Pues No sé qué deciros Ni sale ahí los resultados de los partidos Ni nada Pero bueno El Tottenham ha ganado Pues mira El gol del Tottenham no ha salido Si hubiese salido el gol del Tottenham Lo habría celebrado como un loco Lo de las noticias de los goles estos Yo no sé cómo funciona Porque yo lo he activado Y yo no he visto el gol del Tottenham No sé qué hayan metido en el descuento A mí no me ha salido en ningún sitio O que justo allí ha metido En el mismo minuto Que yo he marcado gol Y por eso no me ha aparecido Eh Wow Esperabas que Viris marquara hoy un hat-trick No, no, no No entiendo la pregunta No entiendo la pregunta Que hemos ganado la Premier ¡Que hemos ganado la Premier! Esperábamos un partido más disputado Que me da igual Partido disputado Que me da igual Que me da igual Que no me hables de nada Que no me hables de nada Que hemos ganado la Premier Que hemos ganado la Premier Ala, ala, ala Que locura Por cierto, hay Mundial con la Selección No estamos para Mundial No estamos No me apetece Mundial 77 puntos Hay que decir que ha sido una Liga Con pocos puntos Hay que decir que Si hubiese habido un gran rival De irse la Liga a 90 puntos O a 85 No habríamos ganado La hemos ganado nosotros La hemos ganado nosotros Que la podría haber ganado cualquiera también Que ha sido una Liga de pocos puntos Pero una Liga de pocos puntos Que bien se podría haber llevado a otro Pero no, no La hemos llevado a nosotros No hay que quitarle mérito Pero Hay que decir Hay que reconocer No hay que quitarle mérito a la Liga Porque es impresionante Que hayamos ganado la Liga No me lo creo Estoy aquí que no me lo creo todavía Pero al mismo tiempo Hay que decir que si la Liga Se hubiese ido a 85 puntos No la habríamos ganado Y lo normal es que una Liga Se decida En más de 80 puntos En unos 82 85 Incluso 90 Eso es lo más normal Pero esta Liga se ha ido a poco puntaje Pues nosotros la hemos aprovechado Y nos la hemos llevado Que locura tío Nos hemos llevado a la Premier tío Es la competición más difícil que hay Y nos la hemos llevado con Con unos chavales Con unos chavales Es que son chavales ¿Quién es el más veterano aquí? ¿Quién es el más veterano aquí? 22 años Billy Rogers El capitán Es el más veterano 22 años 22 años Recuerdo cuando Empezamos la temporada Y vimos lo de Clasificate para Europa League Y yo dije Que por lo menos hay 7 equipos mejores que el nuestro Pues la temporada Y el tiempo Nos ha ido demostrando Que no No había 7 equipos por encima del nuestro El tiempo nos ha demostrado que Estamos en el top Que estamos en el top El tiempo Y que estos jugadores Jóvenes Con grandes potenciales Todos ellos Han ido teniendo un crecimiento Y una mejora Clarísima A lo largo de la temporada No habríamos ganado la liga Sin Birch Sin Mercado Que tienen 87 Y 88 de media ya No habríamos ganado la liga Sin Kovac Que tiene 88 Sin Rogers Que tiene 87 Sin Skriane Que la portería Indispensable para ganar esto Joder Bueno Vamos a hacer un repaso De lo que ha sido la temporada Hemos hecho un triplete Hemos hecho un triplete 36 victorias 8 empates Y 10 derrotas 111 goles a favor 59 en contra En 54 partidos Me río Me río porque No sé Porque estoy flipando Me río porque estoy flipando Es que estoy flipando Estoy flipando muchísimo Bueno De las que hay por el equipo Hostia Coen ha subido 85 Cuidado Skriane Es que ha subido Skriane 4 puntos de media Es que claro Es que el equipo Con el que acabamos la temporada No tiene nada que ver Con el equipo Con el que iniciamos Perdimos contra Westbrook y Charvio Nada más empezar la liga Perdimos contra Westbrook y Charvio Nada más empezar la liga Es que es increíble Pinto también Ha subido lo suyo Jackson ha subido 4 puntos Pérez ha subido 2 Rogers ha subido 2-2 Y está en 87 de media Que al final Ha habido un importante crecimiento Kovac ha subido 3 puntos Y está en 88 Roberto Ruiz Ha subido 4 puntos El Rondamo 2-4 Que crecimiento Ha sido increíble Carpenter ha subido 2-4 Jacobs ha subido 2 Y está en 88 Es que al final Ha habido un gran crecimiento En la plantilla En casi todos O en casi todos Los importantes Irda ha subido 4 puntos A media Que esto también Influyó el cambio De posición De segundo delantero Extremo Milcado ha subido 5 puntos Y tenía ya 83 Virch ha subido Otros 5 puntos Y tenía ya 82 En ese momento Es que es increíble Es increíble Bueno vamos a hacer Un repaso de las estadísticas ¿Tapo o algo? Si tapo Así que me he quitado la cámara Y con esto vamos a despedir El episodio Tío Que locura Que locura tío Que locura Lo que hemos hecho 40 partidos para Skriane Solo 9 porterías a 0 Pero si es que Si es que en defensa Nos ha costado Si es que en defensa Nos ha costado Y Skriane Que ha salvado una barbaridad Y además Si son solo 9 porterías a 0 En 40 partidos Bueno Pinto por aquí Ha dejado un par de asistencias Mulder por lo menos Mira Pues han llegado a 10 partidos Que te digo Jackson ha jugado 22 Una asistencia por ahí Meneces otra asistencia Rogers un gol y ya una asistencia Nuestro capitán Ahí está el tío Yavilán 1-2 Bueno 10 porterías a 0 11 porterías a 0 Félix Férez No está mal No está nada mal Ruiten al final Ruiten al final ha jugado 10 partidos Bueno Algo es algo Kovac Se ha quedado en 19 goles generados 7 goles 12 asistencias para él No ha llegado a dobles figuras Yo pensaba que llegaría Yo pensaba que llegaría Ruiz se ha quedado en 1-6 Que bueno Siendo el medio centro más defensivo de los dos Está bien 6 asistencias de gol 3-6 para Roldán Que no está nada mal Siendo suplente Pero ha jugado 34 partidos Roldán ha jugado bastante 14 asistencias Carpenter Y es suplente señores Suplente Este jugador 14 asistencias 22-17 Jacobs Wow Pero creo que no es el mejor Creo que no es el mejor A pesar de estos números de locura 39 goles En 42 partidos Y creo que no es el mejor 13-14 en Premier 13-14 en Premier Wow Y bueno Nos quedan los extremos Y las bestias de arriba Viven decepcionante Viven Yo no sé si a Viven Le buscaremos una salida Si encontramos algo por ahí En el mercado interesante Pero Viven Realmente decepcionante Riveros Decepcionante también Pero de estos Yo ya sabía que habían sido Decepcionantes los dos Lo sabía ya O tenía yo por lo menos La idea hecha a la cabeza Wilson No ha sido De grandísimos números Pero por lo menos Son 6 goles Por lo menos son 6 goles Generados 3 goles Y 3 asistidos Y Que yo pensaba Que al principio No me convenció mucho Tuvo una rachita buena Y al final Oye Son 12 goles generados Teniendo en cuenta La competencia que han tenido Los de arriba Teniendo en cuenta Que Viven han sido 4 Riveros 1 Wilson 6 Pues hombre Que Irte haya hecho 12 Demuestra que ha sido El mejor sin duda De todos ellos McFayden ha hecho 3 La copa En los inicios de la copa Sobre todo Y aquí llegan las bestias 27 goles Nacho Mercado 6 asistencias 33 goles generados Y no estoy bajando Nacho Mercado Porque en cuanto baje Voy a ver a Viven 27-6 Aquí Nacho Mercado 19 goles en Premier 7 en FA Cup Supongo que en Pichichi Y Birch Máximo goleador De la temporada Máximo No es el máximo generador De goles El máximo generador De goles Ha sido Jacobs Pero vaya Que ahí están los 3 31-7 para Birch 22 goles En 25 partidos En la Premier League 7 goles en Carabao Cup Pichichi de la Carabao Cup Mercado Pichichi de la FA Cup Yo creo que sí Ahora lo miraremos De todas formas 38 goles generados Para Birch En 35 partidos Más goles generados Que partidos jugados Impresionante Lo suyo Aquí los jugadores Que más partidos han jugado Roger Jacobs Mercado Skriade Pérez Kovac Todos ellos con 40 o más En goles Birch el primero 31 Mercado 27 Jacobs 22 Ya el siguiente Hay una distancia Ya el siguiente Hay una distancia 7 Kovac 7-10 Y en asistencias 17 para Jacobs El segundo ha sido Carpenter Con 14 Le sigue Kovac Con 12 Y aparece por aquí Birch con 7 Y tal Porterías a 0 Que es lo último 15 porterías a 0 De Daniel Birch También es un jugador Que tiene mucha resistencia Que no lo he cambiado No lo he solido cambiar En los partidos Entonces al jugar Los partidos completos Le cuentan más porterías a 0 Yo creo que también Es por eso Pues nada chicos Temporado y creerlo No, si es que no hay No hay más que decir Si es que esto es Esto es una locura Pero no va a acabar aquí No va a acabar aquí la serie Vamos a jugar en Europa Vamos a jugar en la Champions Y visto lo visto Yo creo que el objetivo Será ganarla Yo creo que el objetivo Será ganarla Mira, vamos a ver Pichichi Sí, Pichichi en Premier Birch así Ha sido el Pichichi En la Premier League Con 22 goles Seguido de Rashford Y ya en tercera posición Armstrong Y Mercado De hecho Mercado Por delante Porque ha necesitado Menos partidos Increíble Y Jacobs También está Entre los 25 primeros En la tabla De goleadores Increíble De hecho Está en el puesto Número 12 Está en el puesto Número 12 Compartido Qué locura Jacobs Máximo asistente Con 14 Aparece por ahí también Kovac con 8 Carpenter 6 asistencias Ruiz otra 6 Roldán 5 Portería sin batida Mira, el que más Ha sido Mendy En el Chelsea Con 10 Y Skirane Que ha tenido 7 Bueno, no ha estado tan mal No ha estado tan mal ¿Y qué más? Pues no sé Goleadores Podemos ver los goleadores En FA Cup Ha sido Mercado El Pichichi Y en Carabao Cup Ha sido Birch Seguido de Jacobs Birch Seguido de Jacobs No sé qué más deciros Supongo que acabo el episodio aquí Este episodio número 50 Si no estoy confundido Es el final de la quinta temporada Y habrá una sexta Jugaremos en Europa Jugaremos en la Champions Con los Rienes Con el objetivo de ganar todo Con el objetivo de ganar todo Porque si esta temporada hemos hablado La Carabao Cup La FC Cup Y la Premier Pues la siguiente tendremos que intentar ganar La Carabao Cup de nuevo La FC Cup de nuevo La Premier de nuevo Y por supuesto Habrá que intentar ganar La UEFA Champions League Espero que os haya gustado este episodio final De la quinta temporada Chicos Ha sido una locura Escandaloso Y nos vemos Pues dentro de unos días Si ahora mismo Rienes Estoy subiendo cada día O cada dos días Así que Dentro de nada Estamos con el inicio De la sexta temporada Donde haremos fichajes Donde veremos Cómo reestructuramos el equipo Porque Lo de Beach Mercado Lo de Beach Mercado Es escandaloso No hemos tenido nunca Una pareja de delanteros A este nivel Nunca 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 Veremos cómo ajustamos todo Veremos Esa sexta temporada Dentro de unos días Chicos Os espero A todos Dejad un like Y nos vemos Con la sexta temporada Del modo carrera Rienes 2 Chao Game over ¡Suscríbete!